Del corazón de una palma Nacieron las hijabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al cruzar un arroyuelo A la sombra de un lunes Con tantos cabellos de oro Donde se veino y se ve Ven querida ven Y alejarás mi corazón Que por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me corregusieras Yo me cansaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me cansaría contigo Primero por lo civil Es la canción Es la canción Es la canción De la Isabel Tan bonita Tan bonita Como una ronza Y tan bella Como un clave Como un clave Me cansaría contigo Es la canción Es la canción ¡ druidia! En el lugar